Mediante un informe semanal, el presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional, Virgilio Silva, informó que este próximo 15 de enero se inaugurará los canales que se construyeron en Laguna de Perlas. Hicieron tres canales aproximadamente y a eso va a favorecer la navegación de la comunidad, en realidad el comercio, porque ahí se mueve mucho lo que es el comercio desde Bluefield hacia la Cruz del Río Grande y todas las comunidades que quedan en el Río Grande de Matagalpa. Y eso está beneficiando a todas esas comunidades que ha sido un gran esfuerzo de parte de nuestro gobierno y cada año siempre se dan esos problemas de sedimentación en esos canales y tuvimos que hacer tres canales para que pudieran navegar todo el año las comunidades que viajan con mucha frecuencia. La ruta de comercio de estos canales tuvo una inversión de 13 millones 600 mil córdobas y era de vital importancia que existiera esta comunicación acuática para que el comercio fuera más fluido, beneficiando a las comunidades aledañas del Blof y Laguna de Perlas. Además, en la rueda de prensa, el titular destacó sobre el flujo en los puertos comerciales, prestando el servicio a 10 buques de Gran Calado, teniendo una mayor afluencia el puerto de Corinto. Además, detallaron que la última semana de diciembre del 2020 y la primera semana de enero se rompió el récord de visitantes en el puerto Salvador Allende, asistiendo 64.300 turistas quienes disfrutaron de las actividades de fin de año. Amanda Pérez, Crónica TN8.